Ok, miren, en mi infinita misericordia, aquí es la única manera de obtener los resultados previstos por el gobierno. Además del empoderamiento a la mujer, el modelo de equidad y complementariedad. Entonces, por eso nuestro modelo es un modelo distinto, es un modelo de complementariedad. Para garantizar nuestro éxito, nuestro triunfo en dos mil qué, dos mil veintiuno. Correcto. Voy a ir al RL. Entonces, ¿qué nos va a permitir este diplomado en línea? Que personas de diferentes comunidades que tengamos así, ella que me asienta con la cabeza, como que dice, sí, compañera, a través del esfuerzo y el trabajo que hacemos día a día las mujeres. El Ministerio de la Mujer está presentando su plan de trabajo a realizar para el año 2020, desde seis ejes de trabajo a desarrollar con el protagonismo de las familias. Donde podamos trabajar con mujeres y hombres, madres y padres de familia, compañeras y compañeros que son comerciantes, que trabajan por cuenta propia, líderes sindicales, todas nuestras líderes organizadas desde los consejos de liderazgo sandinista, servidoras y servidores públicos y jóvenes, adolescentes y jóvenes deportistas y artistas.